Y llegó el nuevo estilo con Wichu y su energía musical A un amigo allá en mi tierra de lo que le va a pasar Le ha ocurrido una tragedia que nunca podré olvidar Su nombre me lo reservo porque ella es mayor de edad Por andar de rabo suelto viendo que le va a pasar Resulta que cierto día borrachito se encontraba Encontró a doña María y comenzó a enamorarla Pero luego a la señora eso ya no le gustó Y dicen que con un palo un garrotazo le pegó Le fue muy mal a tres filas y unido se quedó Dicen que hasta calentura lo rebeña solo le dio Le fue muy mal a tres filas y unido se quedó Y dicen que hasta calentura lo rebeña solo le dio Le vamos a saludar Al amigo tres filas y a Félix Acromo Allá en la soledad del Carrizo, Tetepec, Oaxaca ¡Vocenlo! Toditos hay en mi pueblo de quien hablo se imagina Su nombre no se los digo pero le dicen tres filas Ese peculiar apodo dicen que se lo ganó Porque se porta una vaina que a muchos los asustó El amigo anda buscando a una mujer muy hermosa Pa' que le lave la ropa y luego también la cosa Ahorita las mujeres ya vayan haciendo fila A ver quien tiene la suerte de casarse con tres filas Por allá viene el tres filas Ya se pudo componer Va buscando a José Gordo Pa' que vayan a beber Por allá viene el tres filas Ya se pudo componer Va buscando a José Gordo Pa' que vayan a beber Saludamos a la miscelánea El Rey León ¡Huy! 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 ¡Gracias!